Fue uno de los impulsores de la mano justamente con Alejandro y el diputado Frati en lograr que se pudiese aprobar el municipio para el periodo pasado de la Laguna Merín, cosa que por falta de voluntad política, que bueno, que conocemos realmente los argumentos de ese momento para que no saliera el municipio. Nosotros estamos justamente con esa lista departamental intentando marcar convencionales y pidiéndole a la vez el voto solidario de la población si cree que es necesario contar con un municipio en la Laguna, que bueno que a través de la lista 45 nos pueda apoyar, esta lista votada en todo el departamento puede ser, y con eso está dando una mano, está dando una fuerza para demostrarle en sí a las próximas autoridades que la Laguna Merín se merece tener un municipio. En este caso justamente vamos a apoyar a la Consejo de Ambiente porque fue uno de los impulsores, como decíamos anteriormente, y sabemos que llegado él a la Intendencia, inmediatamente va a declarar justamente a la Laguna como municipio y de aquí al año 2025 podemos estar presentando nuestro candidato alcalde y que la Laguna pueda gestionar sus propias necesidades. Que su propio lugareño ahí pueda estar gestionando sus propias necesidades que no mejor que ellos la conocen por eso, ¿verdad? Y hoy por hoy nosotros no estamos para nada desconformes con el municipio, Cristian ha dado unas servicios con el tema calle, con el tema recolección, pero no es lo único que necesitamos, en la Laguna necesitamos muchas cosas más, necesitamos gestionar muchísimas cosas como el tema policlínica, como el tema línea ónibus, como el tema escuela. Digo, ¿quién es más que los lugareños? Podemos hacer eso, ¿no?